pero es muy fácil entrar y que ellos entren en tu corazón, es cañón, 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 las muestras de afecto, las muestras de cariño de todos, son cañonas, la gente, no te puedo explicar, o sea, lo digo con toda la humildad, vamos a las tiendas, por ejemplo, a los restaurantes, no nos permiten pagar, es una cosa, sí, es una cosa hermosa, es un amor al club impresionante, pero también cuando toca hacer retractores, también son muy duros, son severos. ¿Solo hay un equipo en esa ciudad? Sí, es la única ciudad de Italia que tiene un solo equipo, todas las ciudades tienen dos equipos, como Inter de Milán y Milán. ¿Y cuántos años llevan ahí ustedes? Vamos por nuestro cuarto año. Ah, pues ya llevan un ratito, ¿y aprendiste ya italiano o no? ¿Sí? ¡Ay, qué padre! ¿Y fue fácil? Antes vivía en otros departamentos y ahí conocí a una chica que tenía dos hijos de la misma edad que los míos y nos hicimos amigas y entonces ella me hablaba todo en italiano, me escribía en italiano y yo le hablaba en español, entonces así yo aprendí italiano y ella habla también ahora español. ¿Y, o sea, no fuiste a clases, solo así aprendiste? Bueno, pues también eres buena en tus palos idiomas, ¿no? Sí, pues espero, pero sí, ya me detiene mucho. O sea, en la calle vas y hablas tal cual italiano y así. Sí, solo italiano. ¿Y tus hijos también? Mis hijos sí, ahorita están en la escuela internacional y hablan italiano, inglés, español. Fíjate que yo me metí cuando estaba en Valencia a clases de italiano y no se me, o sea, no está complicado, pero ellos conjugan un poco como los españoles, como he ido, o sea, voy en italiano, pero así como doble, entonces como que el pensarlo en mexicano, digamos, y como que lo quería traducir, nunca me salía y así y dije, no, ya, esto no es lo mío. Pero qué padre, la verdad que poder aprender, siempre a mí me ha encantado todo eso. Y además aquí tienen un dialecto, o sea, no únicamente hablan, este, ajá, no solamente hablan italiano, también hablan napolitano, ese sí es una cosa súper difícil, es súper difícil de entender. Y solamente poquitas palabras, no, muy poquitas palabras. Y, y, pero la gente, o sea, en general entiende italiano normal. Sí, sí. Ah, va. Pero, ¿es insegura esa ciudad? Es insegura. A mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Nunca, nunca, nunca. La gente siempre se ha portado muy, muy bien. Este, es una ciudad especial, es que no es una ciudad como todas en Europa, es una ciudad particular, es una ciudad muy romántica, es una ciudad con un paisaje impresionante, tienen un paraíso. Sí, tienen un paraíso, entonces. O sea, viven súper felices ahí, ¿no? Sí, todo el tiempo es fiesta y como tienen el sol, son de sangre caliente, son muy bailadores. ¿No hace frío? Sí, porque ahorita, ¿crees que no? Yo creo que estamos a 21 grados, más o menos. Ah, sí. Y ya, ya estamos entrando. ¿Y eso es frío o todavía es más frío? Todavía falta el frío, igual que en todas las ciudades de Europa, en febrero empieza el frío, o sea, como que a finales de enero, y en febrero es lo más frío, pero ahorita estamos súper bien. Porque la verdad que Sevilla también tiene un súper clima, ¿eh? O sea, es lo que, o sea, un calorón, la verdad. Pero, y como dices, la verdad que nosotros en Sevilla estamos felices porque, porque sí, o sea, la gente súper bien, o sea, intensos en el sentido de, de eso, el beticismo es intenso, como dices, cuando aplauden, aplauden y luego se enojan duro. Que es verdad que no son tan, o sea, no son tan castigadores, digamos, pero, pero sí, pues al fin, pues como el fútbol, ¿no? O sea, parece que es como que lo sacan contra ellos, cuando son los partidos y les va mal, gracias a Dios, ahorita traen una buena racha, entonces, eso ayuda. Qué bendición, qué bendición. Sí. ¿Ustedes van bien o no? Sí, vamos de líderes en nuestro grupo de Champions y en el grupo de la Liga. ¿Sí? Ay, qué bien. Sí, muy contenta. La verdad que qué padre. Fíjate que Maxi, ya, bueno, tú sabes de que Maxi es súper fan de tu hijo, de tu marido, tiene, te juro, todavía tiene. Sí, lo sé, siempre, siempre, sí, es un hermoso. Todos los cojines, ¿te acuerdas del PSV del Chucky? Sí. Eso es lo que tiene en su cama, todos, te lo juro. Ay, qué bello, qué bello, sí, siempre. Y el otro día, porque no sé, creo que salió algo de que iban para Manchester o algo así, y le dice, y le dice, André, le dice Maxi, papi, por favor, me tienes que llevar porque ahí están mis jugadores favoritos, el Chucky y Cristiano, dice. Van a jugar juntos, porque también es súper fan de Cristiano, ¿no? Entonces, justo hoy tuvo Halloween y dice, me voy a disfrazar de Cristiano zombie, y se puso el disfraz de Cristiano, y se puso todo verde de zombie, así. Pero dice, van a estar mis dos jugadores favoritos, Cristiano y Chucky Lozano jugando juntos. Ay, mira, sí, no. Maxi también es una celebridad, es un amor, un encanto, siempre, siempre, protagonista. Sí, la verdad que sí, le digo, digo, ah, pues sí, porque Andrés justo le estaba diciendo, y hasta me dijo, oye, va a haber un partido tal, le digo, no, pues mira, si va a estar el Chucky, mejor me espero que estén juntos y ya los visitamos, le digo, y más fácil, porque ahí estoy contigo, y así está muchísimo más padre todo. Y ya lo llevamos a ver al Cristiano también, pero sí, la verdad que Maxi, y ahorita está con el tema del fútbol a todo lo que da, o sea, de que según él va a ser futbolista, y le está echando un montón de ganas. Claro, así también está Rodri, o sea, yo creo que verlos, empaparlos de fútbol, los hace yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo no sé, porque también Rodri dice, yo voy a ser futbolista, mami. Ay, mi amor. Y están también jugando. Es lo que yo les digo, si venía, me toca, la esposa del futbolista y luego la mamá del futbolista, o sea. Cañona. Sí, estaría bastante estresante, pero bueno, porque creo que la verdad las mamás, sí es verdad que se estresan, yo creo que un poquito más, ¿eh? O sea, lo que a mí me toca ver, o sea, por ejemplo, la mamá de Andrés, o sobre todo te digo, la mamá de Memo, o sea, tengo como ese recuerdo de la mamá de Memo, súper nerviosa, así de que se le salía el corazón, ¿sabes? O sea, siento que. Mira, seguramente sí, pero la verdad es que yo lo veo como, es mi compañero, nos ha tocado vivir un montón de lesiones, es mi compañero, es mi compañero de vida, y saberlo ponchado me mata, o sea, me mata. Sí, es pesado, o sea, es que es literal, y lo nota, o sea, yo, que seguro te pasa a ti, ¿no? Llegas y aunque a lo mejor él quiera llegar de que, ay, todo bien, todo bien, tú ya sabes que viene. Sí, ¿qué pasó?